La siguiente historia se desarrolla en la ciudad de Oaxaca. Ella es Carolina, a quien el deseo de ser madre le llegó por partida doble con dos hermosos gemelos. Desafortunadamente, la llegada de estos pequeños se dio de manera prematura. Nacieron de forma muy prematura, nacieron a las 25 semanas de gestación, se les considera prematuros extremos, y pues por ende tuvieron que estar mucho tiempo, tres meses, para hacer efectos en cuidados intensivos en el área de USIN del Seguro Social en el IMSS acá, en Oaxaca. Los prematuros extremos y cualquier prematuro hacen una condición que se llama retinopatía del prematuro. Y eso debe de tener un chequeo constante, preferentemente cada dos semanas, los primeros días de vida, el cual se les realizó en el seguro como unas tres veces al gemelo uno, aparentemente sin ningún contratiempo en sus ojos. Al tener a los bebés en casa, Carolina se dio cuenta de que uno de sus pequeños no veía. Al solicitar una opinión médica, el diagnóstico fue desprendimiento de retina, esto debido a la retinopatía del prematuro. Y decidió acudir al hospital para evitar la ceguera en la Ciudad de México, en donde el diagnóstico no fue del todo satisfactorio. Me dicen que desgraciadamente la cirugía lo único que podría lograr sería que él solo distinguiera la luz del sol y sombras. Es como lo máximo que se podría lograr. Y pues debido a las casi nulas posibilidades de que recobre la visión, yo preferí no... Aparte por la situación económica que me comentan, que serían como 40 mil pesos por la operación. Sí. También por eso decidí no seguir más. Esta madre soltera tiene la esperanza de que haya una segunda opinión que sea satisfactoria respecto a la vista del bebé. El llamado que hago es más que nada para encontrar personas o asociaciones de buen corazón que me puedan dar alguna... Ahora sí que otra esperanza para la cuestión del estado visual de mi bebé. Manuel Reyes, a quien corresponda 30 años de historias reales, soluciones reales. ¡Gracias!